1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, así, arriba, arriba, rica, y el pasito de la cumbia, eso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y las chicas solteras como bailan. Salta, 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 muévete, muévete, muévete mi amor, vamos. Realmente te fuiste dejándome solo, me encuentro triste llorando por tu amor. Pero no importa ya, que Dios me ayudará, no vale la pena más sufrir por ti. ¿Cómo dices? ¿Y qué dices? Yo tengo por qué luchar, me quedan mis hijos, hoy todo se acabó. Vamos, vamos. Si te fuiste con otro, no vuelvas más, para mí ya no hiciste, mataste el corazón. Ay, 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 que rico, que rico, muévete, 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 mi amor, mi amor, así. Ahora yo tengo por qué luchar, me quedan mis hijos, hoy todo se acabó. ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego te conozco No vuelvas más Para mí ya resistes La paz del corazón ¡Vamos! ¡Con sentimiento! ¡Varios soncos, señoras y señores! ¡Con la vida soncos! ¡Perú! 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 ¡Chile! ¡Chile! ¡Saltando, salgando! ¡Eh! 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 ¡Saltando, salgando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando, salgando!